chicos bienvenidos al vlog número 3 ya llegamos la comidita de hoy tenemos baguette de salami está muy buena tenemos plátano tenemos muffin juguito café agua emelada y cosa hoy es un día mucho más tranquilo como ayer que estuvimos estar caminando ya desde las 4 hoy tenemos partido hasta las 10 de la noche acá es brasil-servia vaya para ti vamos a ver el carajo brasil-servia para los lugares verlos trabajo animar imagínate chicos estamos en una playa de catar hoy en este día traemos a la camisita todo rico como pueden ver que estamos en el solecito ya en la playa atrás de nosotros por acá les va a dar un pequeño tour tenemos el fifa fan festival el festival de fútbol de fútbol guacho hay más gente ya le empezará más promoción a la playeta de acá de luzail y pues miren como pueden ver hasta allá están las pantallas de donde pasan el camerún suiza y cuando logramos no pregunten cómo no pregunten cuando cristiano ronaldol Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Vamos, vamos, vamos El bicho a cobrar pedo al tigero celebrar acá ¡Barclamos, no! ¡Barclamos! ¡Barclamos! ¡Vamos! ¡Yo Mario! ¡Yo Mario! Chicos, no sé cómo acaba de pasar, pero vimos al bicho cerrando enfrente de nosotros. Fue bellísimo. Y ahorita nos saludo yo Mario. Rafa, leao. ¡Leao! Rafa, leao. Rafa. ¡Rafa! ¡Gracias! 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 Vamos corriendo al metro para ir a ver al Brasil contra Serbia, pero vimos un gol de Cristiano. ¡Gracias! Como les dije, vamos corriendo al metro antes de que se llene para llegar al Brasil. Brasil contra Serbia. Si no, ese boleto se iba a quedar desactivado. ¿Cómo lo hicimos para entrar al Portugal? ¿Gana? No tengo idea. Entramos. Oye. El chiquilos arro. El chiquilos arro. El chiquilos arro. El chiquilos arro. ¡Oh y형! ¡Quero oye benic trigoo! ¡Oye benic trigoo! Increíble Chicos, vamos llegando ya A Luzail Para el Brasil contra Serbia Qué belleza de ciudad Vean esto, vean cómo se va alrededor Por la ciudad, departamentos acá Y la joya, vean eso Mamita Bellísimo Chicos, si entramos al estadio Ya vamos a ir para las escaleras Todo eso Y entrar Mamita Me parece una Una cárcel Para llegar al Al asiento de De Luzail Nos toca El piso 4 Y pues vamos a ver Qué tal va a estar la vista Ya, se toque que es este piso Vamos a ver chicos 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 ¡Vamos! 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 Un poquito chicos ¡Vamos a ver los ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Muchas gracias! Con el gol de Richarlison, la piel chinita, fue un golazo, tapar el pechito, tijera, vámonos, desde aquí lo vimos. ¡México! ¡Cortuano! ¡Ecuardo! ¡Suchamos! Bueno y pues así termina este vlog número 5. Me parece, vimos el Brasil-Servia, vimos también por ahí el Portugal, gana un cachito y espero que lo hayan disfrutado mucho chicos. Han pasado muchísimas cosas, no puedo grabar tampoco tantísimo, pero he estado como pendiente de todo. Muchísimas gracias por estar viendo el video, espero que se suscriban, que sigan dandole like, que sigan en todas las redes sociales porque en todas las redes estamos poniendo contenido. Y pues nada, mañana nos toca ver el Inglaterra contra Estados Unidos, así que veamos qué pasa mañana. ¡Sí!